...nuestro territorio, donde venimos a rendir culto, también venimos a soñar, también venimos a trabajar con el futuro de nuestro territorio. A todos y a todas, una cordial bienvenida, en este momento la gran mayoría están pasando por el frente del árbitro, donde está la exposición de piedras realizada por nuestros niños de las veredas. Al entrar por la rampa se encontrarán con la exposición en el Salón de la Memoria. Los invito a todos y a todas a seguir por el pasillo, a no subirse por las escalas ni por el jardín. Se encontrarán en el Salón de la Memoria con la exposición de la colcha de retrasos, que está ubicada crónicamente por las fechas del año 20 y antes, y con el nombre de la persona desaparecida, masacrada y su hecho victimizante. En el lado de la fecha, una colcha que fue realizada y se empezó a trabajar desde las mesas de encuentro local, donde la gobernación de Antioquia hizo un trabajo fundamental. Pero también te encontrarás con el árbol de la memoria, donde en las raíces encontrarás toda una serie de dificultades que tuvimos que pasar, todas las problemáticas, pero también te encontrarás en el crónimo, con todas las fortalezas de nuestra gente, con todas las formas de resistencia que tuvimos a hacer en este territorio, y en la copa del árbol y la habitación de arriba, los sueños, las esperanzas, que tenemos que un día hace un nuevo bello. Hoy, 30 de agosto, nos reúne acá a conmemoración del día del detenido desaparecido, y contaremos con la presencia de personalidades en nuestro centro social.